Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas el expediente que se le ha abierto a Rona Koeman por sus críticas al arbitraje, vamos a ver a qué se expone el holandés y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar los jugadores con los que el Barcelona podría hacer caja en este próximo mercado de invierno y es que si el Barça quiere fichar en el mercado de fichajes, antes tendrá que dar salida a uno o varios jugadores para hacer caja. Así lo confirmó Carles Tusquets, presidente de la comisión gestora que puso en alerta al barcelonismo por la delicada situación económica del club. No podemos no hacer nada, esto se agrava día a día, se podrá fichar si antes se vende y si hay dinero. Koeman y planes son plenamente conscientes, comentó por tanto el mandatario. Con este panorama, si el Barça de verdad quiere a Memphis Depay y a Eric García, que parece que sí, va a tener que moverse para vender a algún jugador. En ese sentido hay cuatro candidatos firmes a abandonar la disciplina barcelonista en enero. Samuel Umtiti, Martin Bradwhite, Carles Saleña y Junior Firpo. De ellos, solo el danés está contando con alguna oportunidad y no hay duda que Ronald Koeman prescindiría de cualquiera para hacerse con Eric y Memphis. Big Sam es sin duda el futbolista que más ganas tiene el Barcelona y su entrenador de traspasar, Umtiti, pero también será el más complicado. El francés sigue lesionado y no tiene casi mercado por culpa de sus recurrentes problemas físicos y por su salario. Gana demasiado dinero para el rendimiento que da y quitárselo de encima mediante un traspaso será casi imposible. Solo si empieza a jugar ahora y se revaloriza, algo poco probable habría opciones de sacar dinero por él. Por su lado, Junior es actualmente el suplente de la alternativa a Jordi Alba, que es el Junior Dest. Koeman lo ha dejado claro en las últimas semanas y parece que el hispano-dominicano solo entrará cuando el norteamericano esté jugando en el lateral derecho. Por esta razón el club estaría dispuesto a que se fuera, aunque habrá que ver cómo son las ofertas que lleguen, ya que se piden entre 10 y 15 millones de euros por él. En Italia tiene mercado y en verano estuvo cerca de salir en la Serie A, por lo que podría ser una buena opción. Carles Aleñá es el futbolista de esta lista de transferibles, por el que más dinero se podría sacar. El canterano sigue siendo una joven promesa que podría explotar en cualquier momento, pero el técnico holandés no le está dando oportunidades. No ha debutado todavía esta campaña y está por detrás de Pjanic, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri e incluso Ricky Puig en la rotación. Los culés pedirían por él unos 20 millones y en este caso sí podrían llegar propuestas interesantes. Por último el Barça podría dejar marchar a Bradwhite si se asegura en el fichaje de Depay. El danés está jugando más últimamente, pero solo es un recurso de urgencia para su entrenador. Está lejos de empezar un choque de titular y solo ha jugado cuando los azulgranas iban perdiendo o empatando y necesitaban ganar. Se pagaron 18 millones por él, pero podrían aceptarse 10 o 12 para dejarle salir y así poder incorporar a Memphis muy del gusto de Ronald Koeman. Por tanto esta podría ser la operación salida del Barcelona en este próximo mercado de fichajes. Vamos a hablar ahora chicos de las entradas de los posibles fichajes en enero. Pero siguen siendo los prioritarios Memphis Depay y Eric García y es que la comisión gestora se prepara para el mercado invernal. El Barça se quedó con las ganas de contar con Depay y Eric García el pasado verano y no descansarán hasta tenerlos en sus filas. Así pues esa será la doble prioridad azulgrana en enero. Cuenta Mundo Deportivo que el Barcelona quiere que lleguen en la próxima edición del mercado. Para ello tienen clara la hoja de ruta a seguir. Actualmente el Barça habla con los agentes de Depay y de Eric García con cierta asiduidad. Se encargan de transmitirle su interés. Quieren que ambos jugadores sepan que los tienen muy en cuenta. Lo primero es que Depay y Eric García den el sí. Una vez conseguido eso, explica el rotativo catalán, el Barça se sentaría a negociar con el Olympique de Lyon y en Manchester City los clubes dueños de los derechos de Depay y Eric García respectivamente. A favor del Barça juega el hecho de que tanto Depay como Eric García acaban contrato en junio de 2021. Si el Barça consigue convencer a ambos jugadores, a los clubes no les quedaría otra que aceptar una mínima cantidad en enero o resignarse a perderlos totalmente gratis en verano de 2021. Eso sí, matiza Mundo Deportivo que para que pudieran llegar Depay y Eric García en el mes de enero, el Barça tendrá antes que dar salida a algún futbolista como hemos dicho también nosotros anteriormente. Por tanto, sigue el interés del Barcelona en estos dos jugadores. Vamos a hablar ahora del expediente a Ronald Koeman por las declaraciones tras el Barcelona-Real Madrid. Se veía venir y prácticamente ha sido confirmado. Ronald Koeman será expedientado por sus explosivas declaraciones después de la derrota del Barcelona ante el Real Madrid por un gol a tres. El técnico neerlandés criticó el Barça y la diferencia de criterio con la que considera que su club ha venido siendo tratado esta temporada y el comité de competición comunicará este miércoles su expediente disciplinario. Comentó, no entiendo la decisión del árbitro, solo aparece el Barça cuando hay que tomar decisiones contra el Barcelona, siempre contra nosotros. Él me dice que es penalti, es incomprensible, no me ha gustado. Estas fueron las palabras de Koeman tras el Clásico. Además dijo, le dije al árbitro que ojalá puedan explicarme algún día cómo funciona el Barça en España porque llevamos cinco jornadas y el Barça siempre ha ido en contra del Barcelona. Pero sin embargo, no entró en la jugada del penalti sobre Messi ante el Sevilla o dos rojas ante el Getafe porque el Barça siempre está en nuestra contra. Esto es lo que dijo Koeman. Por tanto, chicos, así está el tema. Vamos a estar muy atentos a las posibles consecuencias. Vamos a hablar ahora, chicos, ya para finalizar de lo que conseguirá hoy mismo Leo Messi. De ser titular hoy ante el Dinamo de Kiev, Messi alcanzará los 150 partidos UEFA entre los 145 de la Champions y los 4 de la Supercopa de Europa. Una pequeña parte del total de los 739 encuentros disputados con el Barcelona en los que ha llegado a marcar 637 goles. La historia continental del argentino en sus 16 temporadas como profesional cuenta que lleva cuatro títulos Champions League 2005-2006, 2008-2009, 2010-2011 y 2014-2015 y tres Supercopas de Europa en la 9-10, 11-12 y 15-16. Entre estos dos trofeos, Messi contabiliza 120 goles, 117 en Europa y tres más en la Supercopa. Lo más singular de todas formas es que de esos 149 partidos en 75, en la mitad, ha visto portería. Un registro que no tienen muchos futbolistas europeos. En Champions el debut de Leo se produjo el 7 de diciembre de 2014 frente al Shakhtar Donetsk que ganó 2-0 en Ucrania, pero su primer tanto no llegó hasta el 2 de noviembre de 2005. También lo comentemos en un vídeo anterior, por tanto chicos, nuevo récord a punto de caer hoy. Sumará su partido 150 en competiciones UEFA. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!